10 curiosidades sobre los osos polares que no sabías, número 1, son animales muy grandes y pesados, pues llegan a medir entre 2 y 2,5 metros de largo, y puede alcanzar los 800 kilos de peso, por lo que tienen que comer unos 30 kilos de carne al día, número 2, están clasificados como mamíferos marinos, ya que pasan la mayor parte de su vida en el hielo marino del océano ártico, y dependen del océano para su alimentación y hábitat, número 3, su piel es negra y no blanca, incluso su pelo es translúcido, pero parece blanco porque refleja la luz visible, número 4, los osos son una especie poco prolífica, pues solo tienen 2 crías, que nacen entre los meses de noviembre y febrero, y permanecen durante 5 meses con la madre, mientras aprenden a localizar comida y a resguardarse de los machos adultos, número 5, no solo el cambio climático es su amenaza, la industria del petróleo y gas, al hacer exploraciones vierten estos hidrocarburos al agua que afecta la piel de los osos, esto los obliga a utilizar más energía para calentarse, incluso se puede llegar a envenenar, número 6, puede nadar sin parar durante días, pues llegan a alcanzar hasta 10 kilómetros por hora en el agua, y pueden recorrer largas distancias y nadar durante mucho tiempo, gracias a sus grandes y fuertes patas, que están adaptadas para nadar y utilizarlas para remar por el agua, y sus patas traseras planas como un timón, número 7, tienen un olfato muy avanzado, ya que lo utilizan para localizar los agujeros abiertos en el hielo que las focas usan para respirar, una vez que ha encontrado el hueco, esperarán pacientemente a localizar a una presa, incluso pueden detectar una presa en el agua bajo un metro de nieve compactada, número 8, están muy bien adaptados a su ambiente, ya que al ser un lugar tan inhóspito los osos polares lograr sobrevivir gracias a su grasa corporal, les aísla de las bajas temperaturas, mientras que sus anchas patas les ayudan a moverse por el hielo, parceros, si les gustó el video y fue de su agrado, me ayudaría mucho que se suscribieran y le dieran like, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!